¿Te has preguntado alguna vez por qué las guitarras Taylor son diferentes a las demás? Sencillo, porque la magia de una guitarra acústica excelente comienza por la calidad del material. La madera es el centro de atención de toda guitarra, y Taylor te ofrece la más alta calidad en maderas exóticas y su sistema de conexión expresivo te brinda un sonido único y brillante. Taylor, la marca favorita de los artistas más talentosos, ahora en tus manos. Y está disponible en tus tiendas Hermes Music, Houston, McAllen, Pott y Bronzeville. ¡Gracias!